Bueno, pues la pelota nos hemos echado de otra lado al Pelico del Gado para vivir este apasionante partido hoy entre segovianos y navarros. Y bueno, pues vamos a empezar por Antonio. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Si el equipo hubiera mostrado esta misma cara durante las sucesivas anteriores jornadas, seguro que la posición en la clasificación sería diferente, ¿verdad? Bueno, está claro que a veces hay partidos y partidos, ¿no? Y la verdad que mostramos una de las mejores imágenes de la temporada, pero eso, bueno, al final tampoco nos sirvió de mucho, porque el empate era el único resultado que, bueno, no nos servía de absolutamente nada. Y una pena porque creo que hicimos un gran partido, nos conseguimos poner por delante varias veces contra uno de los mejores equipos de la categoría. Y bueno, sí que es cierto que estábamos muy justitos, los últimos diez minutos el equipo se vació y al final pues acabaron entrando los goles y no pudimos sacar más con empate. Vosotros lo habéis dicho, aguantasteis las embestidas de aquí del equipo de tu hermano, la aguantasteis hasta el final con un goleiro impresionante en portería, pero al final otra vez el último minuto del partido se lo volvió a atragantar, se lo volvió a hacer largo el partido y al final el empate que os deja prácticamente la misma posición que estáis porque os obliga a ganar sí o sí en Valdepeña la próxima jornada. Sí, totalmente. Me parece que llevamos tres jornadas consecutivas encajando en el último minuto, minuto y medio. Es una pena porque al final eran cuatro puntos que ahora mismo estaríamos en una situación mucho más cómoda, pero en la realidad la que es, ya no queda más que pensar en el partido de Valdepeña, es intentar preparar el partido dentro de nuestras posibilidades lo mejor que podemos porque la situación es difícil, estamos muy muy justitos, somos siete o ocho jugadores del primer equipo nada más y lo que está claro es que vamos a intentar dar la imagen que dimos hoy y por esta afición que aún perdiendo y empatando al final pues nos salimos de aquí ovacionados y la verdad pues que vamos a intentar por ellos, por nuestras familias y por nosotros intentar salvar al equipo. Bueno, pues vamos con tu hermano. Ale, buenas tardes. Muchísimas ganas de estos chicos aquí, parece mentira la posición que tenía en la clasificación. Vosotros, si el portero rival es el mejor del equipo contra él, lo mejor muchas veces es felicitarles y decir que buen partido, pero la verdad es que las ocasiones han entrado y el equipo ha tenido un juego inestable, un poco digamos así durante todo el partido, mostrando cosas buenas y cosas malas. Sí, la verdad que creo que nosotros no estuvimos en nuestro mejor momento, en nuestro mejor partido, sabíamos que iba a ser un partido muy duro por lo que se están jugando ellos y bueno, al final cuando fuera de casa todos los partidos son complicados y cuando no haces las cosas perfectas, pues cualquier rival te lo complica, ya sea Segovia o cualquiera. Entonces pues bueno, tenemos que preparar las siguientes semanas mejorando esta imagen y ahora por el playoff que es nuestro objetivo. Habéis hecho una temporada de menos a más, yo creo que empezando muy mal, que empezasteis muy mal, os costó, llegasteis ahí por los pelos llegar a la copa y al final ha sido todo muchísimo mejor y a lo mejor la derrota hoy de Inter allí en casa de vuestros vecinos de Tudela, os ha hecho salir un poco más relajados de lo normal porque ya sabíais que tenía la tercera plaza en vuestro poder. No, bueno, la verdad que la tercera plaza no está en nuestro poder porque Palma también si gana hoy nos lo complica bastante, pero no, nosotros independientemente del resultado de Inter íbamos a hacer nuestro partido, no salió bien y ahora tenemos que corregir los errores y continuar. Sí que es cierto que empezamos muy mal, las cinco primeras jornadas prácticamente estábamos en descenso y por eso ahora tiene mucho mérito llegar a la última jornada con opciones de ser terceros. Bueno, pues nada, aquí entre los dos hermanos un consejo para cada uno para lo que viene de las últimas jornadas. Venga tú si quieres ganar para Antonio. Bueno, nada, que ellos tienen que ir a Valdepeñas a morir y ojalá pueda meter un hat-trick y ganar el partido. Y tú para ver que si estos chicos, Navarro, estos locos, Navarro, se pegaran algún susto a alguien en los play-offs. Sí, yo estoy convencido de que, bueno, ya lo demostraron en la Copa que pueden competir contra cualquiera. Yo en play-offs seré un verde más, entonces a ver si llegan lo más lejos posible y ojalá pues si llegan en el play-off o cualquier cosa es posible con el equipo que tienen. Bueno, que muchísimas gracias chicos y que buen viaje y que se den muchísima suerte para la última jornada. Vale. Gracias.